Bueno, estamos con la Reina Nacional del Inmigrante de la Ciudad de Oberamisiones República Argentina de la edición 34. Natalia Burger. Natalia Burger. Así es, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por permitirnos estar aquí disfrutando de su gente. Y bueno, venimos acá para hacer nuestro lanzamiento, nuestra presentación de nuestra fiesta. Así que esperamos que sea de agrado para ustedes. ¿Primera vez aquí en Colonias Unidas? Sí, primera vez aquí, así que estoy conociendo la ciudad de Juvenau. Ya fuimos recorriendo el museo Edwin Cruc, bueno, donde me contaron también que el abuelo de nuestro gobernador Clos está aquí, sepultado. Así que me he enterado muchas cosas y la verdad que es muy lindo el pueblo. Bueno, ¿qué se siente de estar un año como reina de la Fiesta del Inmigrante? Muy bien, mucha experiencia. Uno adquiere mucho conocimiento. También es un compromiso, una labor muy importante porque durante todo el año que estamos transcurriendo hasta la próxima edición, nosotros tenemos que representar a nuestra fiesta en todo el país, incluso en Brasil, ahora en Paraguay. También lo hacemos en Buenos Aires, así que es una responsabilidad muy grande de la cual nosotros tenemos con las princesas también, la primera y segunda princesa, así que se disfruta mucho. ¿Qué nos podés contar de tu ciudad? Bueno, primeramente invitarles a que participen de nuestra Fiesta del Inmigrante, que es del 4 al 14 de septiembre. Bueno, contarles que tienen muchos puntos turísticos, tenemos termas, tenemos un salto hermoso, muchos saltos. Y bueno, ahora justamente están floreciendo mucho los lapachos, como aquí también he visto. Así que invitarlos a todo cordialmente para que conozcan la fiesta y nuestra ciudad. ¿Cuánto de altura tenés? 1,68. ¿Puedo preguntarte cuántos años tenés? 24. ¿Tenés novio? Sí. Sí, 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 tengo novio, sí. Sí, sí, está firme ahí. ¿Está firme? ¿Vino contigo? No, no, no puede, no puede porque esto es solo federación y las chicas, así que las candidatas a reina, así que venimos bien acompañadas, bien cuidadas. ¿Ya me cuentas que te vas a casar? Sí, así es, sí, 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 dejo el reinado y al próximo mes me caso, sí. Felicidades entonces. Bueno, muchas gracias y gracias por recibirnos también. Qué tremendo, ¿cuál sería la expectativa que están teniendo para la edición de este año? ¿Las chicas tienen que...? Sí, sí, sí. Está tilen en el... Sí. ¡I�!